Es por la edad de que Mark Wahlberg a lo mejor ya no quiere hacerle, pero pues está bien, es que cuando hizo The Fighter tenía que de treinta y tantos, y ahorita ya cincuenta, pues tienes que recargar momentos muy viejos. Pero ya con el digital le puedes hacer un poquito... Y se ve muy bien. Lo pueden arreglar todo. El Mark Wahlberg se ve rey. Además, como sabes que es una interpretación, le perdonarías que se vea un poquito más grande. Claro. Les digo una cosa. No, y aparte, pues ahí te... Es un pesado. ¿Quién Mark Wahlberg? ¿En serio? A mí me tocó en un junket, es un... O sea, con decirte que el agradable fue este que nos cae súper, súper mal. ¿Te acuerdas la que son dos padrastros? Ah, este Mel Gibson. Mel Gibson, que me cae muy mal. A mí me cae muy mal Mel Gibson. Pero Mel Gibson es agradable. Mel Gibson es agradable, debe ser... Sí, en tú, en uno, debe ser agradable. A mí me cae muy mal Mel Gibson. A mí me cae muy mal por antisemita, por loco, por violento, pero fue el agradable. Y Mark Wahlberg... Es como todo... Mel Gibson es... Un violento, loco. Un violento neonatic. Uy, qué mal, porque Mark Wahlberg sí tiene esta imagen de ser como que muy bonachón, muy buen pedo, muy buena onda. Es muy serio. Creo que Donnie y su hermano es más buena onda. Will Farrell, increíble, porque fueron los tres. Mark Wahlberg... Creo que... Nos lo encontramos una vez, Teres, Carlos y yo, en un restaurante. Teres, si nos estás viendo, ayúdame. Porque, a ver, yo sé que al principio de su carrera lo criticaban mucho de que era como pandillero, ¿no? De hecho, pues esos son también los inicios. Y le molestaba que se burlaran de él en Saturday Night Live, de esa imagen. Pero, pues, es un cuate que, además, todo el mundo lo ve por sus rutinas, que se levanta a las cuatro de la mañana al gimnasio, que, pues, es padre de familia, que tienen las Wahlberg hamburguesas. Wahlburgers. Wahlburgers esas. O sea, que es un cuate querido. Pues, ojalá que... Lástima lo que nos acabas de decir, Maquita. Oiga, la violencia en los Estados de México parece ser que sí. Después de lo que habíamos platicado ayer y lo que había salido, la Comisión Disciplinaria no se hizo de la vista gorda, porque resulta que, aunque más o menos, ¿no? No se hizo tan de la vista gorda. Porque a los cañoneros, que es al Mazatlán, les da un aviso de veto después de lo que había sucedido allá en las agresiones. Y esto en el partido que se tuvo entre Rayados, de Monterrey, y los cañoneros del Mazatlán, que termina ganando Rayados. En el otro partido, en el de Tijuana, bueno, pues, ahí sí resulta que les dan un veto, el aviso de veto. Tres partidos de suspensión, como local, para su grupo de animación. Seguimos diciendo para su grupo de animación. Eso no es un grupo de animación. Los que golpearon a otras personas son barristas. No es un grupo de animación. Sí, ya entiendanlo, por favor. Exacto. Grupo de animación son porristas. Ya, claro. Así de sencillo. ¿Esto cómo va a ser? ¿Eso qué tiene de grupo de animación? ¿No traen un animadota? Sí, no, 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 la verdad. Entonces, pues, una... ¿Dónde están sus pompones? Sí, por favor. Entonces, pues, una agresión brutal la que se dio ahí de los cholos. Entonces, pues, el león, cholos y todo esto, pues, se da ahora sí este castigo. Un aviso de veto. Tres partidos de suspensión y también una suspensión económica, la que no terminan de decir. Quien la pasó muy, 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 muy mal fue el arsenal femenil allá en Inglaterra. Resulta que empiezan a despegar y el piloto se da cuenta de que se está incendiando el avión. No, no, no. El avión. Entonces, no tenemos las imágenes porque regresó inmediatamente. Realmente, resulta que uno de los motores choca, como de película, choca un pájaro. Un pájaro. No, hombre. Se prende. Es que es peligro. Exactamente. Se prende y entonces empieza a incendiar el Boeing 737 y lo regresa inmediatamente. Entonces, bueno, pues, pasaron un susto bravo. Así que susto, yo me muero. No, no. Me muero ahí. Porque empezaba a despegar, pum, chocó y se empieza a incendiar. Pero esa era la parte dura porque no era nada más el puro motor, sino se empieza a incendiar el ala. Pero bueno, ya no pasó a mayores. Entonces, ahí está. Ayer tú platicabas de qué lamentable situación con el aeropuerto de Baja California. Sí. Peor y más lamentable, una vergüenza como mexicano, lo que te voy a presentar que sucedió ayer en el aeropuerto de Veracruz. Uf, ¿qué? Es algo que encabrona, que mientas madres y que no puede ser que le hagan esto a una atleta paralímpica estadounidense que se llama Kyla Woputz. Ve cómo la hacen descender del avión. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ni los baños, están muy limpios. No te cobran los baños de la gasolinera y están limpios, pero una rampa... No, no, no. Y hasta ese momento, mira, se acerca la gente del aeropuerto, ¿no? Para acercarle la silla. Para acercarle la silla. ¡No, qué vergüenza! Mira, ahí se acercan. Ya les dice, quítate. ¿De dónde a dónde? En el aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona de Veracruz. ¡Maravilloso! No tiene madre. ¿Cómo le pueden...? Porque esto no es nada más... Lo da a conocer un atleta. Pero imagínate cuántas personas que no son atletas, que tienen una discapacidad. Ella lo trata de hacer irisorio, obviamente, sarcástico. Y dice en su video, así es como te bajas de un avión sin una rampa cuando eres un atleta adaptativo. ¡Ay, no! Ella va a competir en el World para Athletics Grand Prix, que se va a realizar justamente, que ha estado en lugares como Túnez, en Dubái, en Marrakech, en Yesolo, en Notwell, que reemplazó a Monterrey, Jalapa, y llega a Jalapa, y esto es lo que sucede. Y así la reciben, y así se tiene que bajar. No son capaces de entender... No, no, no. Está horrible eso. Está horrible. Justamente, Carleen Petit... Y así no hay una rampa, debieron de abrir la silla y cargarla. Sí, cargarla. Algo. Y por lo menos no. Es más, eres responsabilidad del aeropuerto. Claro. Sí. No, ahí a la entrada del avión subes la silla y la cargas. Hasta de la manera como si fuera de fútbol o de cualquier otro deporte que llegas y oye, perdónanos, no tenemos rampa, pero te vamos a cargar entre dos personas. Ándale, no sé. Y te vamos a... Lo que fuera, menos eso. Ay, no. Eso. Ya me deprimiste más de lo que estaba. Horrible. Sí, sí, sí. Para estar bien encabronado en este... Tú ves eso y dices, ¿a qué país está llegando? No, no, y nadie es capaz de reaccionar de ninguna manera. Y cuando se quiera acercar al final les dice, no, no, quítate, pues ya, o sea. Sí, ya, ¿qué? Kyla Woputz, atleta paralímpica estadounidense. Ay, qué pena. Aeropuerto Heriberto Jara Corona de Veracruz. Así maltratan a las personas con discapacidad. Ay, todas las mentadas hoy son para ellos. Pues sí. Y como bien dijo Maca, porque estaba todo el video puesto, ah, pero nuestras gasolineras están bien chingonas. Sí. Y los baños están con la madre. Y los baños. Qué limpios, no cobramos. Sí, lo presume. Ay, no. Qué vergüenza. Esto es la imagen. El gobernador y qué vergüenza todo. Y este video está en todo el mundo porque esta atleta paralímpica, como muy buena atleta, por supuesto, pues lo está viendo las personas. Hazme favor lo que sucede ayer. Qué vergüenza. Ella vino a competir al World Parathletics Grand Prix. Aunque ella, pues sí, o sea, la verdad se buscó la forma. Claro. Porque es un atleta. No, no. Porque es un atleta porque ha tenido que... Claro, pero no es correcto. Claro que no es correcto. Es una mentada de madre que sepas, además, porque no es que no supieran que traen un atleta. O no es... Claro. O el bien de atleta. ¿Cómo es que no sabían que traían a una persona que discapacita? Oye, pero ¿cuál es la discapacidad? Tú avisas en la aerolínea, tú avisas cuando estás sacando tu boleto o cuando vas ahí por el boleto, al mostrador, es que necesitas asistencia. Y están ahí pegados. Exacto, claro. Pues no. Deberían. Pues no. Híjole. Pues no. Porque tampoco tienen el personal suficiente ni el personal capacitado para hacer eso. Ay, no, qué vergüenza ya. No, pero al menos alguien, pues que hubiera intentado, oiga, este, aquí me le... Espérenme tantito, el capitán, alguien que se diera cuenta de lo que la... No. No, no. Las asistentes. Ya me encabroné demasiado, pero vamos a salir con la... Es que estaba pensando, en la terminal 2, por ejemplo, del aeropuerto, que hay baches hasta adentro de la terminal. ¿No hay baches caminando? Sí, por eso es lo que digo, adentro de la terminal, o sea, no en las pistas, adentro. O sea, hay grietas del temblor del 17 que siguen así. No, y luego esa rampa que tienes que ir como haciendo malabares para no caerte, o sea, hacerte... Más empinada que la ciclopista del periférico. O sea, no, manchera. Luego, cuando te mandan a la puerta ochenta y tantos que tienes que bajar, pero luego los que tienen que subir y dices... Ah, eso está rarísimo. No, no, no. Bueno. Ay, no quiero mandar algo que nos ponga mejor de humor porque estoy bien encabronado, pero bueno, Chicharito estuvo ayer en la Lakers Arena porque están los play-offs justamente. Y mira, ¿con quién estuvo? ¿Con quién? Con Peso Pluma. ¿Qué tal Peso Pluma con Jimmy Palo? Tengo que recular, ya escuché hoy la de ella baila sola. Amo a Peso Pluma. Lo amo. Sí, ¿cómo? ¿No va a ir antes con Adrián Uribe? ¡No! ¡No, Jimmy Palo! ¡Qué increíble! ¡Chincara! Ya no va a querer venir a la saga. Debe de venir, que debe de venir, que tampoco se iba a venir. ¡Gisela, ya no me buscaste! El Peso Pluma, que ya es Peso Pesado. Ya es Peso Pesado. Ya, ya, ya. Pero aparte lo amo porque dijo, no les puedo decir que soñé esto alguna vez, puso en Twitter, porque esto es más de lo que pude haber soñado. ¡No, soñado! ¡Claro! Imagínate. Mira, ahí está Peso Pluma. Pero no dejen las cosas buenas, dejen las cosas malas, lo que nos deja la imagen. No, esa... Peso Pluma. ¿Ves lo que le hacen a los atletas? No, no, eso está... Imagínate que llegas a un país... O está terrible. Al que sea, ¿no? Pero en este caso fue el nuestro. Eso. Y esa es la imagen que da. Somos una competencia internacional. O sea... No, no, no. Eso es... Lamentabilísimo. Bien por Peso Pluma, bien por el chicharito y Chinga. Penosísimo. Uta. Cien cabrona. Sí. Cien cabrona. Cien cabrona. ¿Qué chingas madre el aeropuerto? Sí, ya dije yo. No puede ser. No tiene madre. Sí. No una persona, porque se escucharía muy fuerte, ¿no? Pero allá en casita nos entienden. Sí. Sí. En fin. Bueno, pues el que sigue, por favor, vamos a hablar de Jim Peso. Sí, vamos a hablar de Jim Peso. Oigan, compártanos, ya hablando en serio. Sí, compártanos. El que parte y comparte se lleva la mejor parte. En serio. Bueno. Convídenos con los demás. La que sigue, por favor. Gracias.